Solo lo rey, ¿sabes? Solo lo rey, ¿sabes? Canta, el volcán de América, Marguerite Carrullo Soy un francés, no es el amor, por amarte así Haberte conocido, haberte conocido Fue mi peor castigo, soy un francés, no es el amor, por amarte así Haberte conocido, yo haberte conocido Fue mi peor castigo Te amo, y de verdad te amo Porque aquí lo quito Dios Pero amor interesado como el tuyo, no Así no quiero yo Soy un francés, no es el amor, por amarte así Haberte conocido, haberte conocido Fue mi peor castigo, soy un francés, no es el amor, por amarte así Haberte conocido, yo haberte conocido Fue mi peor castigo Te amo, y de verdad te amo Porque aquí lo quito Dios Pero amor interesado como el tuyo, no Así no quiero yo Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Donde yo no se lo diga Corazón de piedra Es que yo la quiero tanto Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Es que todo por dinero me amaste tú a mí No, 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 no Dame un poquito el monitor para oírme un poquito más Por favor Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Donde yo no se lo diga Corazón de piedra Corazón de piedra Es que yo la quiero tanto Corazón de piedra Deja el bonito de ti Corazón de piedra Ahora me encuentro y me encuentro muy feliz Corazón de piedra Y no te equivoques Es Sargenys Carruño Pero con el Crenca Viven Vente Y como dice Argelis ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡Sus padres! ¡Venco, Eran, Ricardo! ¡Impresivo de oro! ¡Y William Frank! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡Compadre Cedi! ¡Esto es... ...El Gran Caribe de Tumbo de Vida! ¡Y ahí va! ¡A bailar todo el mundo! 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 ¡Gracias!